El extremo Joao Rojas, exjugador del Emelec, podría unirse al Barcelona Sporting Club para la temporada 2024, según algunos informes. Rojas, quien expresó su amor por Emelec, ya fue vinculado por el Barcelona después de que se comunicara que no sería parte de los planes del Emelec. Cristian Novoa, conocido por su fanatismo por el Emelec, estaría cerca de un acuerdo para regresar al equipo. Tras una larga etapa en Europa, el zar Novoa podría sumarse al Emelec antes de lo previsto, según algunos periodistas. Novoa debutó profesionalmente en Emelec antes de su exitosa carrera en Europa. El calendario de la Liga Pro 2024 se dará a conocer el próximo martes 23 de enero, según el presidente de la misma, Miguel Ángel Logor. Se espera que el torneo comience el 16 de febrero y se anticipa que el evento de revelación del calendario podría tener modificaciones por temas de seguridad. La Gaceta de los Sport publica la lista de los 10 ciclistas mejor pagados del mundo, encabezada por el eslovaco Pogacar. La ausencia de Richard Carapaz en la lista es destacada y se menciona que el ciclista esloveno lidera tanto el ranking mundial de ciclistas como el escalafón de los ciclistas mejor pagados.